El día 6 de febrero nos tenemos que acordar, entraron los españoles en la plaza de Tetuá. La plaza de Tán que la van a tomar, también han tomado la de Tetuá. Desde 1840, las ciudades de Ceuta y Melilla sufrieron constantes incursiones de rifeños. El ejército español respondía inmediatamente, pero al adentrarse en Marruecos eran presas de terribles emboscadas. En 1859, España firmó con Marruecos un acuerdo diplomático por el que se amplió el tamaño de las plazas españolas en el norte de África, excepto Ceuta. Como respuesta, España comenzó a construir fortificaciones en la ciudad. En agosto del mismo año, los rifeños volvieron a atacar Ceuta mientras se construían los fortines. España pidió al sultán que se diera un castigo ejemplar a estos rifeños. Al no darse el castigo, España declaró la guerra a Marruecos. Leopoldo O'Donnell sugirió al Congreso invadir Marruecos. Y aunque a día de hoy no se vea una razón lo suficientemente contundente para declarar la guerra, en el momento todos los grupos políticos la apoyaron. La iglesia alentó a los soldados a arrasar las mezquitas y clavar la cruz en todos los alcázares. El pueblo apoyó la guerra de forma unánime. En el extranjero Reino Unido y Francia respaldaron a España, iniciándose la invasión en noviembre de 1859. España envió a Ceuta tres cuerpos de ejército con una división de caballería. En total 48.000 hombres, 3.000 caballos y 78 piezas de artillería. Se estableció como principal objetivo la toma de Tetuán y como objetivo secundario el importante puerto de Tánger. Las tropas españolas aún mal equipadas y con una pobre línea de suministros, a diferencia de los italianos en las guerras mundiales, estaban muy motivados. El 19 de noviembre desembarcó el primer cuerpo de ejércitos. El mismo día avanzaron sobre territorio marroquí fortificando las afueras de la ciudad para proteger el desembarco. El día 22 los marroquíes contraatacaron, pero los españoles cada vez amontonaban más hombres a la espera de lanzar el ataque. A finales de año, el general O'Donnell dio instrucciones. El primer cuerpo de ejércitos defendería Ceuta, mientras el segundo y el tercero avanzarían sobre la ciudad de Tetuán con el apoyo de la división de caballería, la artillería y la división de reserva. La división de reserva del general Prim encabezó la ofensiva. Al amanecer del día 1 de enero, avanzaron sobre las colinas que controlaban el valle por el que los españoles irían hacia Tetuán. El avance español junto a la artillería forzó a los marroquís a batirse en retirada. Como respuesta movilizaron a la caballería mora. Pero los usares españoles advirtieron los refuerzos y los persiguieron hasta el campamento marroquí, donde sufrieron una terrible emboscada perdiendo muchos de sus hombres. Los españoles siguieron avanzando hacia el río de Castillejos, pero rápidamente se dieron en inferioridad numérica. Resistieron las posiciones hasta la llegada de cuatro batallones del segundo cuerpo de ejércitos. Los ataques marroquíes fueron perdiendo fuerza y los españoles ganaron la primera batalla de la guerra. Las siguientes semanas, los españoles avanzaron hacia Cabo Negro y el 17 de enero se asentaron junto a la ciudad y prepararon el ataque. En los siguientes días hubo violentos combates en las afueras de Tetuán. El 4 de febrero se inició el avance sobre la ciudad. La artillería sacó a los marroquís de sus posiciones y la ciudad se rindió el día 6 sin combatir. España trató de negociar la paz, pero ante la negativa de los moros, se reforzaron con una nueva división de 5.600 hombres y 3.000 voluntarios. El 23 de marzo continuaron su avance hacia Tánger. Sin embargo, la guerra no alcanzó la ciudad, encontrándose el grueso de los ejércitos en la batalla de Huatrás, donde la victoria española decidió la guerra. Los cañones que España capturó fueron fundidos y se esculpieron los leones que se pueden ver hoy frente al Congreso de los Diputados. Inmediatamente después de la batalla, los marroquís accedieron a firmar el Tratado de Huatrás, por el que se ampliaron las plazas de Ceuta y Melilla y se cesarían las incursiones en ambas ciudades. Marruecos reconocía la soberanía española sobre las Islas Chafarinas, pagarían a España 400 millones de reales y cederían Sidi Ifni, donde hubo un asentamiento español entre el 1478 y el 1527. España se conformó con el territorio ganado, ya que el ejército que les quedaba en África había quedado masacrado tras la batalla de Huatrás y según O'Donnell, la conquista de Marruecos habría tomado lo menos 20 a 25 años y los ingleses estaban presionando a España para mantener el control inglés sobre el Estrecho de Gibraltar. Los españoles calificaron el Tratado como una paz chica para una guerra grande. En la plaza de Tetuán hay un caballo de caña, cuando el caballo relinche entra el moro en España. La plaza de Tantel la van a tomar, también han tomado la de Tetuán.